Hola, voy a hacer un excelentísimo postre, peras, peras, peras. Al vino tinto, mis ingredientes son, azúcar, una taza aproximadamente, rama de canela, vino tinto, 750 ml, jugo de naranja, 200 ml, una pizca de sal, y tres o cuatro peras. Comencemos a hacer nuestra receta. ¡Gracias! 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 A temperatura media, ponemos en nuestra olla nuestro vino, el jugo de naranja, la canela, la canela, la pizca de sal, la canela, la azúcar, revolvemos y colocamos nuestras peras que queden paradas la dejamos por espacio de 40 a 45 minutos hasta que el vino reduzca a punto de almiba moviéndola con cuidado para que todas las peras tengan el mismo color y 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